Bueno, vamos a presentarles el caso del señor Jorge Alberto Zamora Trejos. Él es un comunero del resguardo indígena de San Lorenzo, ubicado en Rasocha Caldas, y en el 2014 fue condenado por homicidio agravado a una pena de 36 años y 8 meses. Esta pena él la estaba cumpliendo en la cárcel La Picaleña y Bagueto Lima. Así las cosas, ya en el 2016, fue el consultorio jurídico Kirisa Tawai quien empieza a solicitar su traslado. Primero, se hizo una coordinación con la gobernación indígena para que se le diera el aval que el usuario pudiese ejecutar la pena en el centro de resocialización del resguardo, teniendo en cuenta en primera los compromisos del interno y en segundo la capacidad del mismo resguardo en su centro de resocialización, dado que sería el resguardo quien pasa a responsabilizarse del interno tal cual como sería el INPEC en la jurisdicción ordinaria. En segunda, se solicitó el traslado ante el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medias de Seguridad de Ibagué y esta entidad en el 2017 concibió el traslado. Finalmente, se coordinó entre INPEC, Ibagué y la Consejería del Resguardo el tratado efectivo del usuario, dado que por falta de recursos de INPEC la consejería tuvo que ir por el asalapicaleño. Actualmente, el señor Jorge Alberto está ejecutando la pena dentro del resguardo. Entonces, en primera empezó trabajando en la finca del Bermejal dentro del primer año. Paulatinamente, conforme pasaba el tiempo y dado el buen comportamiento del interno, se hizo un trabajo conjunto entre casa y finca, como podemos ver en la diapositiva. Ya en 2020, entonces, él es trasladado a un trabajo de casa permanente y actualmente se encuentra en la misma situación. Es decir, que él está trabajando dentro de su casa en labores agropecuarias, pero él es convocado ocasionalmente para trabajar en espacios comunales. Bueno, entonces, en la entrevista quisimos hacer unos paralelos de la jurisdicción ordinaria representada por Picaleña y la jurisdicción especial representada por el Centro de Resocialización. La alimentación en la Picaleña, él refiere que es muy mala y si bien, pues, corre a cargo al 100% de INPEC. La alimentación, en cambio, en el centro, si bien corre a cargo de la familia, pues, él dice que es mejor porque obviamente le gusta más la comida de su casa. El hacinamiento en Picaleña, él refiere que él podía compartir celda entre 4 a 8 personas y el hacinamiento en el centro realmente no existe. Máximo hay 2 personas por celda. Las camas en ambos espacios son blanchones de cemento y, en el caso de la Picaleña, INPEC puede proporcionar colchones y sábanas, pero en el Centro de Resocialización, además, puede ser más cómodo porque la familia del interno puede llevarle algunas más cosas. La dificultad que él resalta dentro de Picaleña es que el agua era proporcionada por horas y, por ende, era muy difícil bañarse o recoger el agua e incluso esto fue un motivo de riñas entre los internos. Y, en el Centro de Resocialización, sólo resaltó que al principio le quedaba muy duro a su madre subirle la comida tres veces al día hasta el centro, pero lo pudo solucionar con algunos envases. Finalmente, quise poner algunas diapositivas como para que podamos comparar. Esta es la Picaleña, si bien podemos ver que hay hacinamiento, podemos ver la situación penitenciaria tan criticada dentro de nuestro país en cuanto al estado de cosas inconstitucionales. Y aquí aclaro que estas imágenes no pertenecen al Centro de Resocialización de San Lorenzo, sino que son tomadas de algunas comunidades NASA y PAES. Esas fotos fueron subidas por el Tiempo y el Tartario, el Pacifista, y podemos ver, hacernos una idea de cómo era un Centro de Resocialización indígena, si bien podemos ver cómo trabaja en el campo, cómo trabajan con animales y eso. Finalmente, le quise preguntar cómo él podía entender la sanación que le da la comunidad indígena a quien infringe la ley. Él refiere que la sanación ha sido un progreso muy bonito, porque no solo se resocializa o se sana al interno, sino que desde la cosmovisión del resguardo indígena, también se trata de armonizar a la familia del infractor. Gracias por ver el video.